La línea de 3 o de 5 a mí me gusta, pero tenés que tenerlo. Y saber lo que aún aguantaría. ¿Dónde vas? La historia del club. Yo respeto a todos los entradores, nadie tiene la verdad de nada. Pero en Boca no podría ir. Con línea de 5, nací ahí, con ahí. No, pero porque es verdad lo que quiero decir, yo lo comparto absolutamente. O sea, es un formato de ideología, de estilo de juego. En Boca, en la línea de 5, todo bien, pero te puedes llevar un partido, capaz una vez, zafar. Normalmente, bueno, en la línea española, te juegan con un punto. Ya se distrae acá, perdés su nombre. Tenés que buscarlo acá. Y te buscás, tenés un hueco acá, viste, hay un montón de situaciones.